Música 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 Es asombroso que vengan a poner aquí los huevos, y migren, en invierno, hasta las costas de Uruguay y Brasil, buscando aguas más templadas, a varios miles de kilómetros de aquí. Me despertaron un sentimiento especial al verlos tan indefensos y tan valientes. Se acordó de algo. Se acordó de algo. Se acordó de algo. Se acordó de algo. Es hora de regresar. Tengo la sensación de que los momentos vividos aquí... Serán difíciles de olvidar.